... ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Pres 올�il el ¡Yabas un buen día! ¡Suscríbete! 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 ¡No no en a laièrement la cinta! I see the sun coming in and going out. I see the sun coming 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 out. ¡Aúl y C.H.S. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ray Bender! ¡Déce Sureز Swir! ¡ぐás! ¡Guás! ¡Guás! ¡Gracias! ¡ futuro ¡Vánenlo! ¡Arumen! ¡Várate! ¡Várate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Life updates. As it happens. Where it happens. When it happens. Join our trusted news team on the hour, in the moment, as we keep you informed. I am Natoya Popoleos, GVD News, the news you can count on. Electricity-based AMB x3 The and the energy that runs up your bill. When not in use, switch off, unplug, save energy and save your appliances and devices. It's the smart thing to do Saving energy is What's smart Ernesto's Auto Parts Located on the Labreview Ford Highway Is your place for auto parts We have suspension parts Mounts, brakes, shocks And so much more We specialize in accessories like Matts, batteries, horns Lubricants and much more We're open from Mondays to Saturdays From 8 to 5 And Sundays and most holidays From 8 to 1 Love free Ernesto's Auto Parts Shall you come and play with us sir? No, I don't want to play Why? You know my uncle died And I cannot even go to the funeral I just don't want to play But you really have us luck You really have it on TV and online You can even watch it on your phone That's true, let's go and watch it now In keeping with the social distancing Services online and television viewing From the church to the cemetery Don't sleep, don't sleep Don't sleep, wake up Don't sleep, wake up 在昨天的阶段 Don't sleep, don't sleep, say morning Listen to me and cancel But you really have to con Don't leave Don't drive Don't drive ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos de nuevo a la playa, estamos aquí en la playa de Dorisso Plainfield, como Tirochet FC La playa de Dorisso, no, Dorisso, la playa de 19, hasta ahora el score es 2-1 . . . , . . ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's go back to the action on the surface as this ball is cleared not not too far player takes it on the thigh and we'll go in the favor of TFC. if you notice a green and white uniform very noisy very animated and that's your veterans team and shot taken but not really challenging young I'm gonna get his name for you in a while who one of the youngest players in this tournament Dante I think Dante Saul one of the youngest players in the online set up as well as playing this current tournament to continue to play the ball short pressure inducing the error and surrendering the advantage by committing a foul and TFC continues to do think it's fatigue but very well done very very good pour on this ball by the custodian tipping it over the bar I think he has earned his pay for para el juego de hoy. No sé si tienen el beneficio de replays y de jugadores, pero esto definitivamente tiene que ser visto de nuevo. Así que GVD trae a ti la acción aquí en el DASO Play-Infield. Es donde está, si estás todavía en casa, si estás mulliendo sobre lo que vas a hacer esta tarde. Estas invitadas a venir aquí en el DASO Play-Infield a un encuentro en su conclusión que se supone y después de las finales serán en esta Ruto Cup finales, emergentes finales como finales Young Roots de Grace, Grace Belvey es una mezcla de jugadores de las dos comunidades y vemos que el jugador está bajando pero el jugador está bajando pero el jugador está bajando sobre la línea de jugadores y resulta en un jugador de la jugador, todo el jugador está bajando en un jugador y el jugador está bajando the ball short and attempting to to go aerial over the defensive line with a certain measure of success yes and um this one is overcooked as we see referee wilson stopping play a player seem to be struggling with some kind of physical injury and as the two teams reorganize themselves offensively and defensively possession is with tfc and stoppage of play you're not missing any football at the moment there is a player down in the penalty area and referee gordon wilson has summoned the medic from the tfc camp to the assistance of the player one can imagine oh well we have seen the conclusion of this friendly encounter so it is going to end as 2-0 and i do not know if a result is required since it's a friendly game yes i was just asking yes so are they going to accept that you all okay so we information coming to hand is that they will go into a situation a penalty shootout situation always brings a lot of excitement you know the crowd gets involved the supporters and the two teams are in consultation to see who is going to take the plunge take the dig it's a very stressful time for both teams it's a certainly a test of character and the mettle of the player one needs to have nodes of steel to stand behind that ball crowd all eyes fixed and ask to put that ball on target and bring about a favorable result for your team so a test will be taken as i'm told to decide how it will proceed so at the moment 2-0 will bring about the penalty shootout situation and if you are here well done if you are not here we're inviting you the crowd has swollen everyone to astronomical proportions every who is who is here in the colors man woman child all ages are everyone even the grandmother who's bedridden is here on a wheelchair football does that to a nation it does that to a community and to a people all ages there go hey we're coming here we'll be taking away we're coming here baby we're coming here we're coming here we're coming here we're coming here ¡Suscríbete! 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 Andrea Joseph, casi una casa de nombre, no solo en el sur, pero en el sur, y se prepara y, de nuevo, un hombre capaz de ver, pero no capaz de guardar el fútbol, como TFC 2-1 y, de nuevo, un hombre capaz de guardar el fútbol, como TFC 2-1, Salim, poniendo el fútbol y, de nuevo, un hombre capaz de guardar el fútbol, como TFC 2-1, Salim, poniendo el fútbol y, de nuevo, un hombre capaz de guardar el fútbol, como TFC 2-1, Salim, poniendo el fútbol, 2-1, Salim, poniendo el fútbol, como TFC 3-1, Salim, poniendo el fútbol, como TFC 2-1, Es todo, es solo que no está capaz de alcanzar, probablemente necesita un par de más encesos en sus brazos, o su capacidad de caer un poco, pero uno tiene que aplaudir el esfuerzo, recuerda que es uno de los jugadores más jóvenes que está jugando en esta Ruto Cup, la autoridad de las autoridades nacionales organizadas por la Fútbol League, uno de los jugadores más jóvenes, y esto es lo que queremos ver. Y el número 9, Davian, va a burlar este uno, así que ha sido sucesos, todos los tres intentos, ambos los jugadores ganan sus penales, tres a todos, quien va a brillar primero, quien va a brillar primero, quien va a brillar primero, En el Entonces, Simias Eresti, está en detalle a este balón, el refuyo Wilson va a dar su clic y le dará las comandas, Y como Ariste, otra vez vemos el joven custodio poder ver dónde está el balón, pero no poder mantenerlo fuera. Neto, otra vez para TFC. TFC, otra vez tomando la venta de TFC, como Kelly Samuel, está subiendo para el under-19, obtiene su gol, y es como un walk en el parque. Y es como, ok, tengo esto, y es como un colectivo como puede ser, custodio, confuso, gol, no sabiendo si va a ir a la izquierda o a la derecha, y es como un colectivo de TFC, y es como un colectivo de TFC. Recuerda, al final de los 90 minutos, fue 2-0, y el under-19, está subiendo con TFC. Número 13, y tuvimos el primer gol, Número 13, Kiwani St. Jesús, no capaz de cerrar las defensas, no capaz de cerrar, y el líder del otro, y el líder del under-19, está subiendo con TFC, y el primer gol, y será el primer gol de TFC, que será el primer gol de TFC? que será el primer gol de TFC en favor de los 19. Un momento de brillancia, o sea el primer gol de TFC? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 de la ciudad, de la ciudad, de las personas que están muy jóvenes, las personas que están muy jóvenes, y hoy están tomando un gran espiritual, un gran rato. Un gran rato que están haciendo muy bien, vienen y vienen a la comunidad de la familia de la ciudad, voy a poner su nombre en un momento imagen de su comunidad nativa su mamá es de la historia y su padre es de la iglesia y y representan este lado de su heredad y en un momento de que vamos a ver la encontración, la final de la Junta de la Veto Cup vs. la Junta de la Veto la Comunidad del Suicastro de la Veto y el Consejo de la Veto ha hecho otra vez honorando la memoria de uno de los soldados Stay tuned for the action